Oigan chicos, un aviso importante que nos manda nuestra querida María José después de haber triunfado enorme en la Curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez aquí en la Ciudad de México, no la debía y la cumplió, un concierto fabuloso hermosísima, con muchísimas ganas, una María José que disfruta a sus fans y los fans le responden con aplausos, con cantos, híjole, un concierto fabuloso bueno, las siguientes citas en Toluca, pero con esto de la pandemia pues si se reprogramó el concierto que estaba previsto para el 2 de septiembre ahora será el 30 de octubre a las 6 de la tarde y mucha gente se pregunta, oye pero a esa misma hora, a las 9 de la noche hay un concierto también en Toluca, pues para que vean como es la cosa guerrera, con mucho talento y con muchas ganas de complacer a sus fans así que recapitulamos, próximo concierto 30 de octubre a las 6 de la tarde allá en Toluca, los boletos son válidos, los que compraron el acceso para el 2 de septiembre van a ser válidos para el 30 de octubre y podrán disfrutar de la josa 30 de octubre a las 6 de la tarde termina ese concierto, la josa toma energía, toma mucha agua y se prepara porque estará dando el segundo concierto a las 9 de la noche así que dos shows el mismo día en Toluca, así que Toluca va a estar lleno de fiesta porque la josa va a cantar y recantar en sí, hará reconexión así que muchísimas gracias a Idevimar, muchísimas gracias a tu manager y a Iticket por la información mi querida josa, bellísima como siempre, un saludo enorme y este es Vámonos de Vagos, mi nombre es Angel Gatica muchísimas gracias por vernos, por compartirnos, por seguirnos muchísimas gracias también a Rocío, la cabeza de esta gran familia Vámonos de Vagos, mi nombre, ya lo saben, Angel Gatica continuamos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!